Porque sabemos que te gusta, móntate, que el circo entra ahora en Vacation Mode, con José Falcón. Vamos allá con Vacation Mode, llegó Aceres, Aceres llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Aceres vola, como dicen allá los amigos hermanos cubanos, gente acabó de llegar de La Habana a Cuba. Ah, pues espérate, ¿llegaste a La Habana? Pues déjame ponerte música de La Habana, entonces, si llego de La Habana. Eso, viene, eso está chévere, mira, musiquita de fondo y todo. Mira, este, realmente tengo que contar acerca de esta experiencia porque es la primera vez que voy a La Habana en crucero. Definitivamente, 100% recomendada la experiencia. Básicamente, este crucero que yo hice fue un crucero donde estuvimos dos días completos allí, pasamos una noche en La Habana. Mucha gente se preocupaba de que si me dejaban bajar, me dejaban bajar sin ningún tipo de excursión. Yo tuve que tomar una excursión con el crucero, después de eso, yo entraba y salía del crucero como yo quisiera. O sea, que pudimos tener nuestro tiempo libre en La Habana. Simplemente tú te bajas y ellos te ponchan el pasaporte y tienes que andar con tu pasaporte todo el tiempo. Enseñas el pasaporte con el poncho y te dejan entrar y subir del barco sin ningún tipo de problema. Y había oficiales de aduana de allá de La Habana las 24 horas. O sea, que podías quedarte disfrutando la vida nocturna de La Habana. O sea, lamentablemente hay sitios que estuvieron un poco limitados de entretenimiento porque surgió lo del avión también que se estrelló allá. Y ellos declararon un duelo nacional, o sea, que muchos otros lugares no estuvieron abiertos. Pero los lugares que queríamos visitar, fuimos a la bodita del medio, que es uno de los lugares, ¿verdad? Que todos los que fueron conmigo querían visitarlo, lo pudimos visitar. Estaba súper chévere aquí el ambiente. ¿Y te puedes bajar a cualquier hora del barco? Te puedes bajar a cualquier hora del barco. No tienes ningún problema. Claro, recuerda que... Y cuando te ponchan el pasaporte, ¿qué repercusión tienes con el gobierno americano? Porque tú sabes que siempre... Realmente, yo te puedo decir que hasta el día de hoy ninguna. Recuerda que tú tienes que ir siempre como un viaje educacional. Hay una lista de lugares donde no se supone que los visites, según lo que... ¿Verdad? Las últimas regulaciones de Trump, esa lista la puedes conseguir por Google. Puedes ponerla así en la lista de los lugares que no debes ir. Son varios lugares que... Más o menos, ¿qué? Pues restaurantes, hay unos hoteles específicos que son del gobierno. Más que todo eso. Sí, cualquier cosa que se relacione con el régimen. Exacto. Que ahí yo realmente, ahí todo es del gobierno, pero pues hay unos lugares, después del periodo especial, ¿sabes que ahí surgieron unas casas particulares? Ellos le llaman casas particulares a negocios de gente, ¿verdad? Que no son el gobierno. Cualquier tipo de... No son realmente casas. Puede ser un restaurante, una tienda de zapatos, una tienda de ropa. Todo eso ellos le llaman casas particulares y hay muchas ya surgiendo, ¿verdad? O ya surgieron. Yo pude comer espectacular en un restaurante exactamente al lado del Museo de la Revolución que se llamaba El Carbón. Brutal la comida. Yo lo puse en mi Facebook. La verdad que había mucha variedad. Cuando me traen la sal, la sal decía Kirkland. Era de coco. Era de coco, exacto. O sea, que parece que el dueño pues parece que viaja y trae cosas de... ¿verdad? Hay un mercado que, según me explicaron ellos, que ellos entran en un mercado de personas que traen carne, personas que traen cosas de Estados Unidos a otros países y pues te las van comprando. ¿Cómo es el festival de carros antiguos comparado al festival de carros antiguos de Puerto Rico? Mira, algo muy importante. La Habana, yo te diría a ti que tiene la colección de carros antiguos más grandes del mundo. Del mundo, ¿verdad? Desde que tú te bajas, ¿verdad? Y los tienen, mira, Funky, los tienen acicalados. O sea, es otra cosa. Sí, pero hay mucho injerto. O sea, que eso también hay que decirlo. O sea, tú ves un carro en Chevrolet, por ejemplo, y tiene un motor de Hyundai o un motor de otro carro europeo. O sea, son injertos ya que han hecho. Yo tomé dos taxis y le pregunté al chofer. Uno de ellos me dijo que tenía un motor Toyota y el otro me dijo, no, este tiene un motor de Mercedes. Este motor es Mercedes. Sí, porque no es adaptado, es adaptado al... Adaptado, es injerto, es injerto. No te da los accesos a... Sí, no da... Hay muchas regulaciones para el humo este del taxi. No, no, realmente eso es algo que tengo que mencionar, que cuando íbamos saliendo, ¿verdad?, del puerto, el mar se veía como en tornasol y era que estaba bastante contaminado, quizás esté algún derrame de gas. ¿En serio? Sí, sí. Eso es aceite en el agua, combustible o algo. Había, pero estaba bien marcado. Me dicen que viste un Falcon del 60, que corría... Un Falcon del 60 Diesel. No, bueno, yo no lo vi, no me acuerdo. Lo vio alguien en tu grupo, porque me acaban de textear aquí. El Falcon no sabe lo que es eso. Yo me monté un montón de carros ahí. Yo vi un Falcon, un Falcon del 60, ¿verdad? Ah, ¿tú lo viste, Wilfred? Después que me enviando el texto. Espérate, espérate, Wilfred, ahí. No es el único, porque ellos le ponen el motor que quepa y las piezas que quepan, pero este no se nos para al lado. Y yo oigo aquella cosa... Sonaba como un tractor. Y yo le pregunto al que estaba al lado mío, ¿sabes que le hace falta una tunillita? No, no, es que un motor diésel. ¿Dísel? Motor diésel. Sí, sí, de verdad. Para que no sepan, Wilfred también estuvo conmigo en el viaje. No lo había mencionado, porque no sabía si quería que lo había mencionado, pero Wilfred estuvo allí. La experiencia de Wilfred, yo te diría que la sonrisa era desde que llegó hasta que se fuera. La primera vez también que se montaba en un crucero. La experiencia del barco, primero que todo, tienes que levantarte a las 7 de la mañana para ver esa entrada. Hay gente que se levanta un poco más temprano, unos amigos muy cercanos míos, se levantaron más temprano a ver la entrada. Wilfred tuvo una anécdota bien chula. No sé qué diablo pasó. Nosotros no pasamos ningún time zone ni nada. No sé qué pasó. Que el reloj del celular se me rodó 4 horas para adelante. No sé dónde, no sé cuándo, no sé si tuvo que ver con Romy, no sé. La cosa es que yo digo, yo tengo que ver esa entrada, porque todo el mundo estaba hablando de la entrada, y a las 6 yo tengo que estar desayunando. Y puse el reloj para las 5. Pero puse el reloj para las 5 de la mañana. 4 horas antes. Exacto. Era a la 1 de la mañana. Él se levanta, sale al deck de la piscina, todo oscuro. Todo oscuro. Ya mismo amanece, tranquila. Va para el desayuno, el tipo limpiando la silla. Lo que había en todo el crucero eran tres tipos, en el deck con unos squeegees. Y yo digo, yo digo, diablo, ¿será que en Cuba amanece mucho más tarde? Yo no sé, vamos, no sé. O sea, yo todas las charrerías del mundo me las inventé. Hasta que me da como preguntarle a un chino allí, que era uno de los empleados del barco. Yo le digo a él, sir, what is the local time? Y sabe, ¿cuál es el local time? Y me dice, what do you mean local time? Y yo le digo, bueno, ¿qué hora es ahora? Dice, it's 3.06, sir. Con una cara de yo no sé por qué, que no está levantado ahora. Perfumado, maquillado, desayunado. Con la boca volviendo a mentita y con el teléfono ready así grabando y todo. Y entonces cuando mire el teléfono, mi teléfono decía a las 7 y 6 de la mañana, pero era a las 3 y 6 de la mañana. O sea, ahí fue que yo le dije, wow, de verdad que yo tengo muchas, muchas ganas de disfrutar este viaje en crucero. Yo pensé que yo era el único que hacía esa cosa. No, papi, no, yo te cuento. Hay otra historia por ahí, están pidiendo que cuente la historia de la bicicleta. ¿También? ¿O la historia de la bicicleta? Que están pidiendo, mira, la gente está escribiendo la historia y me diga, cuéntelo de la bicicleta. ¿Lo puedo hacer? Seguro. ¿Con el segmento? No, dale, dale, cuéntalo. Un taxi de bicicleta. Él se monta la bicicleta y te lleva a un sitio. Ok. Cuando yo miro el taxi, pues si nos vamos a montar dos personas, yo le digo al taxista, yo, ¿estás seguro? Tienes que llevar tres. Es lo mismo que si se montaran tres, mírame bien. Y él dice, no, ¿cómo lo que voy a hacer? Yo solo no tengo problema, mútase ahí. Pues vamos. Todavía montado, yo veo cuando él va a dar el primer pedal y veo el trabajo que está pasando. Porque encima de esto no es una calle flat, es una calle en adoquines como en San Juan. Ah, diablo. O sea, tienes que pedalear cada vez que caes en un hoyito. Ajá. Y yo se lo digo yo, caballo, estás a tiempo. Empudo, te ayudo empujar. Se la da a lo último, a mitad del camino, cuando yo lo veía, echando para el lado así, un tramo de diez minutos aproximadamente. Entonces tú le hablabas, tú le hablabas y decías, mira, estos edificios aquí están. O sea, sí, todo esto es... Por acá. Si vamos. Por acá vamos. Directo. Pero... Y se agarraba del techito el taco. Le sacaste el mofa al tipo, bendito. Y yo decía, caballo, no es ningún problema, yo te puedo ayudar acá pedalando, como hacer los pica piedra, así como si tuvieras una patineta. Avísame, avísame. No, caballero, no se preocupe, que yo tengo esto, ¿sabes? No, no, no. La gente, vale mencionar que la gente es muy hospitalaria, nunca te dijeron nada, realmente todo el tiempo siguió dando pedales. De verdad, aparte de eso, aparte de que cuando se bajó le digo, te voy a dar una propina extra y el hombre se dobla así, que casi se besa la rodilla y dice, coño, sí. Gracias. Pero aparte de eso, me dio las gracias, qué sé yo, por hacerlo hacer tantos ejercicios. Y al otro día, yo le estaba contando, porque déjame decirte, ah, no, no, el problema era que también el tramo era un poquito subiendo para completar. Al otro día, insistió otro taxista de eso, que me volviera a montar. Yo le conté la cuestión de la noche, hermano. Te cobró por tres. Con un inválido que yo dejé aquí, me basta. Y entonces, después, no, estuvo todo bien y no, si la bicicleta tiene un buen rodamiento, no hay ningún problema. Ustedes montes ahí, tranquilos. Y yo le digo, chico, todavía yo pienso en el compañero tuyo de ayer, que yo creo que lo dejé todo jodido. Yo le digo, y me dice, caballero, déjeme decirle algo, jodido hubiera estado si no hubiera tenido cliente. Ah, muchacho. Y a mí dice, ah, bueno, ya tú sabes. Eso, eso pasa muchas veces allí, ese tipo de experiencia. Ahora, hay una regulación, ahora, luego del caso de Wilfred, es una regulación. Tú sabes que en Disney tienen la cinta para medir, si el nene no da la altura, no se puede montar en la machina, Ahora es un hula hoop. Ahora tiene una pesa. No, ahora es de ancho, allá tiene una cinta de ancho. Si usted pasa de cierta pulga de ancho, no se puede montar en la bicicleta. Ahora te pasa un hula hoop que si no te sube la cintura, no. El tipo que te lleva en la bicicleta tiene cangrena de la cintura para jota negro. Esa es una, ya saben, esa es una de las experiencias que pueden tener allí. Nosotros tomamos ese bicitaxi desde la bodita del medio hasta el floridita. Y fue durante la noche súper seguro, nunca nos sentimos inseguros en La Habana. La Habana está, de verdad que está ready para recibir turistas. Usted va a ver, claro está, la escasez, va a ver quizás las estructuras de los edificios. Cuando tú llegas a La Habana y tú ves la estructura de los edificios y tú lo ves que está un poco destruido, pero ves realmente la arquitectura. Tú dices, definitivamente, La Habana era una de las ciudades más importantes de todo, quizás hasta del mundo. El plan que tenían con La Habana antes de que llegara Fidel era convertirla quizás en lo que nos dijo uno de los guías, en Las Vegas, un tipo de Las Vegas. Fue un momento, Las Vegas del Caribe. Fue, ahí habían los bailes, las mujeres que bailaban, los atuendos vistosos, aquellos salones de baile, lo que se ve en las películas antiguas. Era una cosa, pero espectacular. Una de las cosas, una de las experiencias que me están mencionando algunos de los muchachos que estuvieron en el grupo también fue que en su tiempo libre tú puedes hacer lo siguiente, tú te bajas del crucero y puedes hablar con uno de los taxistas que son, para colmo, estos taxistas son los mejores guías turísticos que puedes tener, conoces la historia de arriba abajo. Eso te iba a decir yo, cualquier persona que tú conversas es un historiador innato y se lo sabe todo y te dejan súper al día, súper brutal. Es que uno de los pasatiempos nacionales es conversar, entonces pues, tú sabes, conversan y aprenden muchísimo cuando tú conversas, cuentas historias, o sea, estás todo el tiempo contando historias es parte del entretenimiento. Conversar allí tiene una manera mucho más casual de decirlo, que no la voy a decir ahora, pero está allá. Pero mira, para que tenga unidad del costo de esto, cuando yo me bajé, hay uno de los muchachos que lo hizo, que incluso le pagó solamente 20 CUC, que es la moneda que usan allá, por hora al taxista, que para mí es un buen precio, lo cogió por 5 horas, pagó 100 CUC, que vienen siendo más o menos 120 dólares, pero el hombre lo llevó a todos los lugares, incluso lo llevó a su casa para que conociera a su familia, vio lo que estaban cocinando. Realmente la experiencia de los cubanos son súper hospitalarios, cuando tú llegas allí puedes hacer muchas cosas. Recuerden que usted no puede ir de turismo por allí, tiene que tomar una excursión primero con unas compañías que están, autorizadas por la compañía, por el Departamento de Estados Unidos. Por el Departamento de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, no puedes ir para allá como mencioné al principio. Sí, para que sea legal. Para que sea legal, pero realmente la experiencia de este People to People, el viaje educativo, lo puedes tener. Nosotros fuimos a un mercado que había de todo, de souvenirs, de todas clases, las cosas bien naturales, piña coladas, tú veas el hombre raspando el coco, la piña ahí mismo, tú sabes, es una experiencia que deben tener los restaurantes, como le estaba diciendo, hay un montón de restaurantes muy buenos. En fin, realmente, si quieren llevarle algo también a la gente de allá, mira, lo más que me pedían eran dulces también, muchas de las niñas de la gente, mira, trajeron dulces, tienen dulces, que a veces uno piensa que un dulcecito no es, ¿verdad? Y te permiten llevar para regalar dulces. Sí, te permiten llevar algo. Bueno, no puedes decir cuando te vas a bajar del bar, te pueden preguntar las sugerencias que no digas que vienes a regalar, simplemente, ¿verdad? Dices que vas a llevarle a algún familiar o algo así. Este, pero realmente la aduana nunca nos preguntó nada, realmente fue bastante friendly. Lo que no pudimos bajar fueron los boquitos que yo los llevé, no nos dejaron bajar los boquitos del crucero, que eso es algo que, ¿verdad? Yo siempre lo recomendaba cuando fuera a La Habana, pero ahora cuando iba en avión en crucero no me dejaron llevarlo, no sé. Y ahí yo tengo los míos, entonces, para que Falcón me dé algo en ellos. O sea, que no puede haber esa comunicación, eso es para evitar cualquier tipo de... Pero tengo que mencionarte, Tony, incluso tú sabes que nosotros hablamos y cuando tú me llamaste yo estaba en el hotel, ¿verdad? En el hotel nacional, o sea, que tuve señal todo el tiempo de T-Mobile, que fue, perdón el anuncio, ¿verdad? Pero tuve señal allí, otras personas, otras compañías también tenían. Claro, los costos son, ¿verdad? Dos dólares al minuto, pero tenía la forma de poder comunicarme en caso de emergencia, ¿sabes? Que no tuve ningún problema en cuestión de comunicación, que la primera vez que yo había ido sí había tenido problemas, no se conectaba. Esta vez se pudo conectar, incluso leí una noticia recientemente que ya habían hecho, ¿verdad? habían abierto para que también los mismos cubanos tengan más acceso a internet. Y si puedo aportar algo para irme y dejarles el cemento limpio, pues si voy a hacer un viaje a la Habana, mi hermano, hazlo con Falcón. ¡Eso, eh! Tengo otra salida, tengo otra salida en agosto, que se quiera montar conmigo en agosto, me puede llamar 603-103 también, ahí lo podemos atender también. 603-103. Vamos para allá, para la Habana, gente. Vayan a mi página VacationMobile y José Falcón y estén poniendo fotos y videos, así que ya saben, gente, un millón de gracias. La gente que está en el chat, ahí escribiéndome, le doy las gracias a un millón, Harold Prats estuvo con nosotros, la familia Norad, muchas familias se unieron a nosotros, le doy las gracias porque hicieron de esto un viaje inolvidable, gente. Muy bien. ¡Excelente! Ahora que sí, que bueno. Gracias, José. Seguimos. Este es el Circo de la Mega. Vamos allá.